En Indomotic queremos dar un paso más en los hogares inteligentes. No solo queremos personalizar la domótica y llevarla al máximo número de hogares posibles, sino que con inteligencia artificial mejoramos la eficiencia en las viviendas, aires acondicionados y calefacciones autogestionadas por el propio edificio. También hacemos casas que ayuden a personas mayores o con necesidades especiales. Además, estamos trabajando en una solución, también con Machine Learning, de comportamiento predictivo, en la que tu casa aprende tus hábitos y los reproduce por ti. En definitiva, te preguntamos desde Indomotic, ¿te imaginas todo lo que tu casa puede hacer por ti? ¿Te imaginas todo lo que tu casa puede hacer por ti?